Pero yo comprendo. Entonces yo ya me voy a hacer preguntas. Como cosa rara, me tengo una pregunta. Ya, 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 ya. Ellos no... ¿Qué son? Ya el líder me había dicho. Qué curiosidad tiene todo el mundo por mí. O sea, yo lo entiendo. Entonces... Bueno, la verdad es que te veo muy lindo. Entonces yo le dije que yo sentía que ustedes tenían como una química. Como que yo sentía que... ¿Cómo se dice que te lo traigas? Pasó un nuevo por persona, ¿qué? Sí, vamos. Va para la reserva. Va para la reserva. No tenemos que hablar seriamente. Va para la reserva. Creo que me va a regañar. No, porque parece regaño. Sí. No, que tenemos que hablar seriamente. Sí. Si quiero, ahorita... Yo termino esto. Es que sabe qué pasa. O sea, me agrupa la p***. No, no, no. O sea, si me trata mal. Yo decí en el YouTube. Yo digo año 1. Me debe estar viendo todo esto en televisión. No, no, no. No sé qué es. Le traje usted buscando el helado. ¿Cómo? Le traje usted para que seas mi amigo. Y yo ya no quiero que seas mi marido. Yo quiero que seas mi amigo. ¿Y no somos amigos? No, porque yo te busco y tú me huyes. ¿Cuándo te huyes? Siempre. Y me siento como si es. Y eso es todo cortante. ¿Cuánto cobra usted por hacerse la víctima? ¿Cuánto cobra usted por hacerse la víctima? ¿Cuánto cobra para hacerse la víctima? Dios mío, ¿cuánto cobra para hacerse la víctima? ¿Cuánto cobra usted por hacerse la víctima? Mira, quería parecerse en mí. ¿Vio? No. No, con un drill. Ay, bueno, yo se lo he pedido. ¿Te llamo la misma? ¿Cómo está, Fuli? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, ya me voy a confundir más. Fuli, que me voy a confundir. Bueno, Camilo, usted sabe que yo... ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Solamente usted sabe. Y no hay necesidad de decir. Usted sabe. Esto es, vea, de aquí. Esto no es... Esto no es mentira. No, ya lo quiero hacer. Salgamos. No, es más, apenas salga, lo primero que voy a hacer es buscarlo por ahí. Exacto. ¿Y por qué te vas ahí? No, no me voy, pero pues por sí me voy. Hay que darle un abrazo a la gente que uno quiera. Cáncele. Obvio, no, cáncele. Oye, tú tenés que ganar esa prueba, sí o sí. Cierto es que te tienes que ganar esa chimbada. Yo tenía un vaso de un café. Tienes que ganar eso, loco. Pero igual eso te va porque... Y loco. A quien me lo regaló, loco. Yo tenía un café y no sé qué lo hice. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. 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 Ya.